¡Suscríbete al canal! Bueno, fíjate, hoy jueves 22 de junio hasta las 4 y 25 de la tarde, este es un balance preliminar, al final del día daremos las cifras definitivas, pero hasta esta hora han ingresado a Saluchaca un total de 16 personas, 16 pacientes, de ellos 7 por traumatismos diversos, 7 por inhalación de gases lacrimógenos y 2 por impacto de perdigones. Los 16 fueron atendidos acá, todos fuera de peligro, todos fueron dados de alta y ninguno ameritó ser remitido a ninguna otra clínica o centro asistencial, así es que estos 16, 7 por traumatismo, 7 por inhalación de gases y 2 por impacto de perdigones, fueron atendidos y dados de alta. Balance preliminar hasta las 4 y 25 de la tarde. ¿Tiene algún reporte de personas heridas por arma de fuego? Bueno, fíjate, hasta esta hora no tenemos información o reportes de ninguna persona herida por arma de fuego, lo que sí te puedo dar es un reporte sobre la vialidad y es que las vías del municipio en general están abiertas y transitables, pero hay algunas excepciones. Entonces, como es usual en estos casos, la avenida Francisco de Miranda, desde la floresta, pasando por Altamira y la plaza Altamira, hasta la principal de la Castellana, inclusive hasta la calle Hélice, está inestable. A ratos hay pasos, a veces no hay pasos. Recomiendo a quienes nos están viendo evitar la Francisco de Miranda y evitar la zona de Altamira y sus alrededores. Las estaciones del metro de Caracas que sirven en el municipio de Chacao están cerradas. La Cota Mil está abierta, la parte norte del municipio tiene buena movilidad y nuestro equipo de obras públicas y de protección civil están activados y recorriendo el municipio para, en cuanto sea posible, comenzar a recoger alguna basura que está esparcida en las calles y algunos escombros. En la plaza Altamira se encuentra un grupo de personas que fueron dispersadas en Chacaito y se dirigieron a la plaza Altamira. ¿Tiene conocimiento de cuál es la situación en este momento justamente ahí? Así es. Bueno, fíjate, el último reporte que tengo es que hay algunas personas concentradas, un número relativamente pequeño en la plaza Altamira y Polichacao está en las inmediaciones practicando los cierres de calle. Es decir, Polichacao está evitando que el tráfico pase hacia la plaza Altamira en prevención para evitar que algún transeúnte, algún conductor, quede atrapado. También tenemos una restricción en el tráfico pesado y yo quiero aprovechar esta oportunidad para llamar una vez más a todos los conductores de tráfico pesado. Los días que hay manifestaciones hay que evitar las zonas de conflicto. Hoy tuvimos situación delicada con varios camiones que fueron secuestrados. Afortunadamente, la mayoría de ellos fueron liberados, salvo uno, que lamentablemente resultó quemado en el Rosal. Los otros camiones, siete que fueron secuestrados, fueron posteriormente liberados. Pero quiero hacer esa exhortación a quienes tienen transporte pesado a que respeten esas alcabalas, esa prohibición que Polichacao coloca en las inmediaciones y en los bordes, en las entradas y salidas del municipio, porque es importante para preservar no solamente el camión, sino para...